Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, así es, mira, ya por fin ya tenemos ahora sí de nuevo abierto el Comité Directivo Municipal. Ya lo había mencionado antes, no fue por decisión, ahora sí que personal, esto fue una decisión que pues ya varios militantes me habían por ahí expresado, entonces con las medidas ahora sí que deben de ser, vamos a estar por aquí participando. No más de 20 personas, en realidad no tenemos mucho espacio como para tener la sana distancia, entonces te repito, no es que yo quisiera abrirlo, sino que la militancia me lo estaba pidiendo, si lo vamos a hacer, va a ser de una manera controlada y bajo reglas. Ya el día jueves de esta semana ya tenemos la primer reunión de información, en el cual pues se invita a la militancia que lleguen temprano para que puedan estar adentro y estar cómodos con la sana distancia, con cubrebocas. Aquí al iniciar, al entrar vamos a tener el gel antibacterial y una solución a base de alcohol y glicerina y otro compuesto por ahí que no nos dé molestias ni que vaya a manchar la ropa para sanitizarnos todos completos. NM Noticias, pioneros en la información.